... ...trabajar sobre el terreno para evitar los arrastres... ...es una de las acciones más urgentes en este momento... ...en la zona del incendio de febreros del pasado mes de julio... ...además de asegurar la potabilidad de las aguas... ...de los municipios afectados... ...recordamos que se trata de dicha localidad... ...el Hoyo de Pinares y San Bartolomé de Pinares... ...con sus alcaldes se ha reunido esta misma tarde... ...el consejero de Medio Ambiente. Buenas tardes, es lunes 29 de agosto... ...arranca la semana después de un fin de semana... ...marcado por el Festival Internacional de Circo... ...y de que unas 50.000 personas... ...hayan disfrutado de sus actividades... ...pero hay más asuntos, vamos con titulares. Los incendios son hoy protagonistas por un doble motivo... ...22 días han pasado desde que se originara... ...de Santa Cruz del Valle... ...que en la tarde del sábado... ...se daba por extinguido... ...lo ha hecho después de alcanzar el nivel 2... ...y arrasar casi 1.400 hectáreas de arbolado... ...y en esa jornada de sábado... ...se originaba otro fuego en Solana de Ávila... ...que en la tarde de ayer y tras sumarse... ...hasta 8 medios aéreos... ...se daba por extinguido. Un millar de usuarios abulenses... ...han solicitado ya el abono gratuito... ...de media distancia de Renfe... ...con validez entre el 1 de septiembre... ...y el 31 de diciembre... ...el único requisito para poder adquirirlo... ...es estar registrado en la web de Renfe... ...y abonar una fianza de 20 euros... ...que será devuelta si el usuario realiza... ...al menos 16 desplazamientos... ...siempre el mismo trayecto... ...durante esos cuatro meses... ...una iniciativa del Ministerio de Transportes. Y mientras, otro tipo de transporte... ...podía encontrar una salida... ...nos referimos a los problemas de comunicación por autobús... ...en la comarca del barco Piedraíta... ...la Junta se muestra dispuesta a abordar la solución... ...siempre eso sí... ...que el Ministerio aporte financiación... ...aunque sea en parte. ...está dispuesta a gestionar esa línea... ...pero siempre y cuando debe aparejado... ...una financiación, al menos mínima... ...y que la gestión no se reduzca... ...unica y exclusivamente... ...a decir, hemos puesto de acuerdo... ...a las dos adjudicatarias... ...y que pague la Junta de Castellón... ...esto no es serio. Y en el marco del cuarto centenario... ...de la canonización de Santa Teresa... ...les contamos que su casa natal... ...ya es Basílica Menor... ...con lo que se convierte... ...aún más en templo de referencia... ...en nuestra ciudad. En palabras de su prior... ...David Jiménez... ...esta proclamación... ...une a los carmelitos de Ávila... ...con el Papa... ...una consagración que se producía... ...en la tarde del sábado. Pues hablaremos de esa buena noticia... ...para los carmelitas y para la ciudad... ...pero habrá más temas también en lo deportivo. Porque diez años después... ...Jaime Gavarrón vuelve a ganar... ...el gran premio del concurso hípico de Ávila... ...de esta manera se encadenan... ...dos triunfos consecutivos... ...de jinetes locales... ...al desempate final... ...sólo accedieron tres participantes... ...que acapararon las miradas... ...en la pista municipal de San Segundo. Y mientras en fútbol... ...el Real Ávila celebra... ...su segundo trofeo de verano... ...en este caso... ...el Villa de las Navas... ...al imponerse al Villalba en penaltis... ...la Cébre ganaba los locales... ...en el tercer y cuarto puesto... ...y el dióces Ávila Ucad... ...daba la sorpresa en el Elmántico. Es la imagen de esta jornada de lunes... ...29 de agosto... ...cielo poco nuboso... ...aunque con algunos chubascos... ...y tormentas y mínimas... ...que se han quedado hoy en la capital... ...en 20 grados... ...y 12 en la provincia. Abrimos ya este tiempo de noticias... ...desde la delegación de la Junta de Castilla y León... ...en Ávila... ...donde esta tarde... ...el consejero de Medio Ambiente... ...Juan Carlos Suárez Quiñones... ...se ha reunido con los alcaldes de Cebreros... ...el Hoyo de Pinares... ...y San Bartolomé de Pinares... ...que son los municipios afectados... ...como saben... ...por el incendio del pasado mes de julio. Es la primera de una serie de reuniones... ...que el consejero mantendrá... ...con alcaldes de municipios afectados... ...por grandes incendios en Castilla y León... ...este verano... ...en concreto... ...a los alcaldes de Cebreros... ...el Hoyo de Pinares... ...y San Bartolomé de Pinares... ...les ha informado... ...de algunas de las medidas... ...que la Junta de Castilla y León... ...va a poner en marcha... ...por ejemplo... ...la creación de un plan integral... ...de recuperación ambiental... ...de aquí a 10 años... ...que supondrá... ...una inversión de 2 millones de euros. Sobre la mesa... ...una serie de medidas... ...algunas urgentes... ...que el consejero de Medio Ambiente... ...ha querido hacer llegar... ...a los alcaldes afectados. Un plan que parte... ...por una actuación urgente... ...para que no hubiera... ...problemas en las captaciones del agua... ...de la población... ...en calidad y en cantidad... ...y que seguimos trabajando... ...en los tres municipios... ...especialmente en el Hoyo de Pinares... ...donde tienen un problema con la potabilizadora... ...que ahora mismo está dando agua... ...en cantidad y calidad... ...pero que hay que hacer una serie de ajustes... ...y de inversiones... ...en las que estamos. Trabajar sobre el terreno... ...para evitar los arrastres... ...es una de las acciones prioritarias ahora... ...además de extraer cuanto antes... ...la madera quemada. Les he transmitido todas las distintas medidas... ...que las consejerías han puesto en marcha... ...todas las medidas de apoyo económico... ...a los negocios que hayan podido sufrir... ...las consecuencias... ...pues desde el punto de vista turístico... ...y de todo tipo económicas... ...de la existencia de ese incendio... ...y donde pues bueno... ...hay distintas convocatorias de ayudas... ...por parte de la Consejería de Economía... ...y Hacienda ya en el Boletín Oficial de Castilla y León... ...algunas que más que van a venir... ...hemos puesto de manifiesto la necesidad... ...incluso de reuniones específicas... ...para poder informar a los municipios... ...establecimientos que puedan acogerse a las mismas. Es parte de los asuntos tratados en una reunión... ...mantenida en la Delegación Territorial... ...en la que también han estado presentes... ...representantes de la Diputación... ...además Quiñones ha reconocido... ...la necesidad de un cambio en la política de incendios... ...que implica a todas las administraciones. Y 22 días después se da por extinguido... ...otro fuego, el de Santa Cruz del Valle. Recordarán que el 5 de agosto se originaba este fuego... ...que alcanzó el nivel 2... ...afectó a Santa Cruz del Valle... ...pero también a Pedro Bernardo... ...y otras localidades del Valle del Tietar. En total casi 1.400 hectáreas de arbolado calcinadas... ...así como 84 de matorral, 19 de pasto... ...y 2 de terreno agrícola. Las causas del incendio se siguen investigando... ...aunque todo apunta que la mano del hombre... ...estuvo detrás de este fuego. Como decimos, se daba por extinguido... ...en la tarde de este sábado... ...22 días después de su inicio. El sábado quedaba extinguido ese fuego... ...pero se originaba otro en Solana de Ávila... ...por la reproducción de otro incendio anterior en la zona. Aunque no llegó a pasar a nivel 1 de peligrosidad... ...hasta 8 medios aéreos actuaron para sofocar las llamas. A las 6 de la tarde de ayer domingo... ...este incendio quedaba controlado. Si ustedes prueben realizar al menos 16 desplazamientos... ...en tren de media distancia entre el 1 de septiembre... ...y el 31 de diciembre sepan que pueden adquirir un abono gratuito... ...que pone a su disposición el Ministerio de Transportes. Por cierto que 1.000 usuarios abulenses ya lo tienen en su poder. Ya son un millar de usuarios abulenses... ...los que han adquirido el abono gratuito de media distancia... ...fundamentalmente en las conexiones más habituales... ...Madrid, Salamanca y Valladolid. Se trata de un título válido entre el 1 de septiembre... ...y el 31 de diciembre... ...gracias al cual los usuarios que realicen al menos 16 desplazamientos... ...siempre el mismo trayecto en esos cuatro meses... ...viajarán gratis puesto que Renfe les devolverá los 20 euros de fianza... ...que han tenido que depositar al sacar el abono. Cualquier persona puede adquirirlo... ...bien en las máquinas de venta o en la taquilla de la estación... ...siempre que se hayan dado de alta previamente en la web de Renfe. Renfe recomienda solicitar este abono antes del 5 de septiembre... ...aunque se podrá adquirir hasta el fin del periodo de vigencia... ...el mismo. Estar en posesión del abono no exime al usuario de pasar por taquilla... ...para que les pidan el billete correspondiente... ...a cada viaje que realice. Y ahora hablamos de otro tipo de transporte... ...en este caso por carretera. Recordarán que días atrás la plataforma autobús Yala Aldehuela... ...aseguraba que las empresas Monbus y Cebesa... ...que cubren la línea Barco Piedraíta... ...habían llegado a un acuerdo para intentar dar salida a esta comarca... ...pero era necesario el visto bueno de la Junta de Castilla y León. Pues bien, dice el delegado territorial que no es competencia de esta administración... ...pero se muestran dispuestos a afrontar la solución... ...eso sí, siempre que el ministerio aporte financiación. El problema de la línea de autobús que conecta la comarca Barco Piedraíta con Madrid... ...cumple ya cuatro años... ...aunque según la plataforma autobús Yala Aldehuela... ...había un acuerdo entre las empresas que cubren este servicio... ...de tal modo que Monbus cedía la explotación a Cebesa. Pues bien, este pacto debía contar con el visto bueno de la Junta... ...según dicha plataforma... ...pero la administración regional asegura que es competencia del Estado. La Junta de Castilla y León está dispuesta a gestionar esa línea... ...pero siempre y cuando lleve aparejado una financiación al menos mínima... ...y que la gestión no se reduzca única y exclusivamente... ...a decir, hemos puesto de acuerdo a las dos adjudicatarias... ...y que pague la Junta de Castilla y León. Esto no es serio, esto no es responsable. En los próximos días el delegado de la Junta mantendrá una reunión... ...con el presidente de la Diputación... ...y con la Dirección Regional de Transportes... ...para conocer los trámites a realizar... ...pero reitera algo que debe ser la base para solventar este asunto. Lo que tiene que hacer el Gobierno es decirle a la Junta de Castilla y León... ...tengo intención de transferir esta línea de la que soy titular... ...que la gestione la Junta de Castilla y León... ...y vamos a poner tanto dinero, lo que corresponda... ...en función del déficit de explotación... ...porque la línea es mía, la línea conecta a Madrid... ...con el de Nuevo Camino y con Cáceres... ...por lo tanto es una línea intercomunitaria. Y también a la Junta se dirige el empresario de Abulens... ...el COE reclama a la Administración Autonómica... ...que actúe en la parte de la AV500... ...que corresponde a la provincia de Segovia... ...es decir, en la SG500... ...y lo hace después de que haya culminado la intervención... ...en el tramo que afecta a nuestra provincia. Desde la Confederación se recuerda que ya se planteó en 2015... ...una intervención integral a través de la AV500 y la SG500... ...hacia las inmediaciones de la A6... ...y que han pasado demasiados años que obligan, dicen desde COE... ...a la Administración Regional a actuar con celeridad... ...para ofrecer unas condiciones básicas de seguridad... ...a los más de 1.200 usuarios que de media circulan... ...por esta vía alternativa entre Ávila y Madrid. Por esta razón la Confederación ha solicitado información... ...sobre el estado de los procesos... ...y sobre las previsiones de ejecución... ...del tramo que corresponde a la provincia de Segovia... ...en el que no se ha intervenido aún. Pues seguimos con más reclamaciones en este caso... ...al Ayuntamiento de Ávila... ...para abrir la crónica política de mano... ...del Grupo Municipal del Partido Popular. Su concejal Miguel Encinar afirma que mientras Soria... ...avanza con su edad... ...por Ávila tiene a Ávila en el mismo punto de partida... ...con el plan Cogotas. Según el Edil Popular esta situación se produce... ...por la incapacidad de gestión del equipo de gobierno... ...y su actitud para bloquear proyectos tan beneficiosos como este... ...por el hecho de venir en sus palabras de otro partido. Recuerda Encinar que ya no sólo se ha perdido parte de la inversión... ...para el plan Cogotas... ...sino que también se ha dejado pasar la oportunidad... ...de recibir fondos de Europa. Pues seguimos en Página Municipal... ...porque a punto está de comenzar el curso escolar... ...y el Ayuntamiento ha llevado a cabo intervenciones... ...precisamente para que éste comence con todo a punto. Ha llevado a cabo entre los meses de julio y agosto... ...en concreto una veintena de intervenciones... ...en los colegios de la ciudad... ...para condicionar estas instalaciones. El anterior año académico fueron 700... ...las obras desarrolladas. Y mientras, prosigue la operación de asfalto... ...con cortes de tráfico esta semana... ...en el barrio de la Universidad. Soraya García. Desde esta jornada de lunes permanece cerrada al tráfico... ...la glorieta de confluencia de Agustín Rodríguez Sahagún... ...con la calle Camino del Gansino. El motivo no es otro que las obras que se están desarrollando ya... ...en ella y que implica el rebaje de hasta 50 centímetros... ...en el firme para el posterior trabajo de asfalto. Unas obras que se van a desarrollar durante toda esta semana. Por ello, como decimos, se cierra al tráfico rodado esta glorieta. Pero hay habilitadas entradas a los garajes provisionalmente... ...y también recorridos alternativos para el resto de vehículos. Recordamos además que la inversión total de la operación asfalto... ...2022-2023 asciende a 1,4 millones de euros... ...siendo para esta anualidad de un montante de 700.000 euros. Se va a actuar en una veintena de vías de la capital... ...pero también en los barrios anexionados. Cambiamos de asunto y les lanzamos ahora una pregunta. ¿Saben cuántas llamadas recibe el 112 a diario en Castilla y León? Aquí tienen la respuesta. Son casi 2.700. Una cifra similar a la registrada antes de la pandemia... ...ya que en 2019 la media diaria se situó en casi 2.900 llamadas. Eso sí, destaca el incremento que se ha registrado en el número de rescates en montaña... ...que han pasado de los 145 en 2019 a los 206 registrados hasta mediados de agosto. El aumento es de un 42%. Precisamente el pasado jueves el grupo de rescate e intervención en montaña... ...de la Guardia Civil del Barco de Ávila rescataba a un montañero... ...que se había extraviado en el trayecto que discurre entre la Laguna Grande... ...y la plataforma de Gredos. Se encontraba enriscado en una zona rocosa con claros síntomas de agotamiento. ¡Gracias! La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte lo hacía con el cartel de aforo completo... ...en la mayor parte de sus espectáculos. Una cita que con más de 80 actividades y la participación de 28 compañías... ...de hasta 9 nacionalidades se consolida según la Junta... ...como festival de referencia a nivel internacional... ...y el más importante de su tipología en España. Cerramos una edición de Circo en la que hemos disfrutado de 7 estrenos... ...en Castilla y León, 1 en España y 3 a nivel mundial... ...entre ellos, el del proyecto Crece. Año tras año, una de las funciones más esperadas del Festival Internacional... ...es la del encuentro de las Escuelas Europeas de Circo. Proyecto, digamos, que llamamos Incubadora... ...donde seleccionamos a unos cuantos artistas... ...en esta ocasión a 9 artistas de diferentes escuelas de circo de todo el mundo. Un espectáculo que ponía sobre las tablas toda la energía, atrevimiento... ...y originalidad de estos jóvenes artistas circenses... ...llegados desde Alemania, Francia, España, México, Chile, Colombia, Venezuela... ...o Argentina. Tras varios días de poner en común sus disciplinas... ...este fin de semana estrenaban a nivel mundial eufórica... ...Requiemendopamina... ...una reflexión sobre el concepto de placer. Un fin de semana cargado de funciones. Está siendo estupenda, la verdad, el público de Ávila es increíble... ...hay una acogida tremenda, siempre se llena... ...una respuesta tremenda, luego por la calle incluso te felicitan... ...te dan su opinión. Porque el Festival Internacional de Circo de Castilla y León... ...se ha consolidado como un evento referente para artistas y público. Y es que este festival ha conseguido romper la barrera... ...entre artista y espectador. Los talleres circenses han permitido, por ejemplo, al público... ...subirse a un trapecio o colgarse de unas telas aéreas... ...o si no, que se lo pregunten a nuestro compañero Samuel Senovilla. El Festival Internacional de Circo de Castilla y León... ...que se desarrolla en Ávila, busca nuevos artistas circenses... ...y para eso desarrolla talleres donde aprender... ...todas las disciplinas. Una buena forma de despertar el gusanillo entre el público... ...y demostrar la dificultad de estos ejercicios... ...que les puedo asegurar, no son nada fáciles. Una vez estos profesionales del circo fueron niños... ...que se subían al travesaño de una portería... ...o que se colgaban de columpios... ...y un día, la gran carpa del circo abrió las puertas a su vida. Después de estudiar, etcétera, etcétera, me apunté a unos cursos... ...fue a través de un taller, ya mayor, y me picó el gusanillo... ...tanto que ya me quedé aquí. Por eso, quién sabe si alguno de estos niños... ...que participan en los talleres de equilibrismo, trapecio, malabares... ...serán futuros artistas. Es alucinante, ya se está poniendo de pie... ...y me gusta mucho, aunque es muy difícil. Subirme en agua a la y hacer equilibrios y ponerme de pie. Incluso para los mayores, probar lo que tantas veces han visto en circo... ...es todo un desafío. Llevo viniendo varios años y tenía ganas de probar algo... ...también, que no solo lo prueben los niños... ...también los mayores tenemos derecho a probarlo. Porque el circo, además de espectacular y sorprendente... ...supone un gran aprendizaje para la vida. Potencialmente tiene un valor artístico que también cada vez se está mostrando más... ...y que probablemente, seguramente, alguno de ellos... ...acaben siendo potenciales artistas. El circo traspasa la barrera entre artista y espectador... ...para seguir creando escuela desde Ávila. Y también este fin de semana, ya se lo contábamos en titulares... ...la Iglesia Casa Natal de Santa Teresa... ...ha sido proclamada Basílica Menor. Algo que reafirma, podemos decir... ...la importancia de este templo a nivel mundial. Esta comitiva, en la que destaca el umbráculo o conopeo... ...símbolo que distingue a las basílicas... ...anticipaba la proclamación de la Iglesia de la Santa... ...como Basílica Menor. Al comenzar, el prior carmelita contaba la historia de este lugar. Fue edificada sobre la Casa Solariega... ...de los padres de Santa Teresa de Jesús... ...en el mismo lugar donde la mística abulense... ...nació y vivió los primeros 20 años de su vida... ...de 1515 a 1535. En 1629 se puso la primera piedra del templo... ...y ahora en agosto de 2022... ...su importancia se hace patente con este título y dignidad. En virtud de las especiales facultades... ...que le ha concedido el sumo pontífice Francisco... ...el Dicasterio del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos... ...concede el título y dignidad de Basílica Menor... ...a la Iglesia dedicada a Dios... ...en honor de Santa Teresa de Jesús. Esta casa tiene que estar muy unida al Papa... ...cabeza de la Iglesia... ...y centro de la unidad y de la comunión... ...y nos preside en la caridad... ...esta Iglesia... ...tiene que ser escuela de Iglesia... ...escuela... ...de fraternidad y de compromiso. El mensaje y legado de Teresa de Jesús... ...sigue vivo entre los devotos. Hasta este santo lugar se encaminan miles de peregrinos... ...que desde todos los lugares del mundo... ...llegan tras los pasos de Teresa de Jesús... ...para venerar el lugar de su nacimiento. El prepósito de la Orden del Carmelo... ...el Obispo Emérito de Ávila... ...además del Administrador Apostólico... ...oficiaron una Eucaristía celebrada... ...junto a la Madre Teresa. Pues comenzamos la segunda parte de este Tiempo de Noticias... ...en la que recorreremos distintos puntos de nuestra provincia... ...comenzamos en El Oso... ...donde este fin de semana se ha inaugurado... ...una plaza reformada... ...que lleva el nombre del que fuera su alcalde, Félix Gil. Ya en la misa previa a la inauguración... ...quedaba patente la emoción que iba a envolver... ...toda la jornada en El Oso... ...una mañana para estrenar su nueva plaza... ...pero sobre todo para homenajear al que inició el proyecto. Un reconocimiento justo y merecido a una persona... ...a Félix Gil, alcalde de El Oso... ...desde el año 2007 hasta el año 2018... ...por su magnífica labor... ...que no fue otra que de servicio público... ...desde la humildad, desde la honestidad. Muchísima, hasta 11 años ahí implicado... ...dando todo en ello, con que es muy importante. Y así se inauguraba una plaza totalmente reformada... ...accesible y presidida por una fuente... ...que pone la guinda al proceso de transformación del pueblo... ...iniciado por Félix. Una plaza que lleva aparejada una fortísima inversión... ...de la Junta de Castilla y León... ...181.000 euros y mucha ilusión, muchas gestiones... ...y mucho reconocimiento y mucho cariño... ...para quien impulsó la transformación de este pequeño municipio. Un 10% de aportación del Ayuntamiento... ...y en dos fases... ...por lo tanto, hoy culminamos e inauguramos esta preciosa plaza... ...y hacemos un homenaje a quien la comenzó. Tras ello, los vecinos del Oso pudieron disfrutar de una paella... ...en una jornada de hermanamiento y homenaje. La arqueología nos ofrece muchísima información... ...de lo que fuimos para entender lo que somos... ...por ello, parte fundamental de la investigación... ...pasa por explicar a los que habitan en la actualidad el terreno... ...sus descubrimientos... ...y es lo que se ha hecho en los últimos días en Navarrevisca. Las ruinas de la ermita de San Pedro, una posible piedra sacra... ...o las tumbas excavadas en roca... ...yacían del Cerro de la Mesa... ...un paraje arqueológico muy especial... ...pero siempre hubo la intuición... ...de que algo más se escondía bajo la tierra y las piedras. Comenzamos la intervención arqueológica en distintos puntos... ...y una de ellas llevó con la exhumación de este templo... ...que consta, a partir de las excavaciones... ...hemos podido ver que consta de dos fases constructivas... ...una primera fase hispano-visigoda, siglo VII... ...inicios del siglo VIII... ...es un templo funerario, un panteón funerario". A la que se suma una fase pleno medieval... ...entre finales del XI y siglo XII... ...con la llegada de la repoblación... ...los resultados de las dos últimas campañas de excavaciones... ...se han dado a conocer a los vecinos de la comarca... ...en la Semana Arqueológica de Navarrevisca. No se ha mantenido en la tradición oral... ...que aquí hubiese más de un templo... ...entonces encontrar el templo visigodo y románico... ...desde luego es algo para los navarrevisqueños... ...totalmente inesperado... ...y que nos ha llenado de mucha ilusión... ...y de mucha incertidumbre. Unas excavaciones que han contado con la financiación... ...de la Diputación de Ávila con 40.000 euros. De cara al próximo año 2023... ...firmaremos ese tercer convenio, otros 40.000 euros... ...creo que hay muchos interrogantes... ...también como han comentado los arqueólogos... ...por descubrir muchas incógnitas. En esta semana la arqueología también ha estado muy viva... ...con la celebración del Festival Lo Sagrado. Sin duda ha sido un fin de semana marcado también por la hípica... ...abrimos tiempo de deportes. Diez años después de triunfar en Ávila... ...en su casa Jaime Gavarrón gana el gran premio de la hípica... ...de nuestra capital, el que lleva el nombre de su padre. En el desempate final se midieron solo tres binomios. Llegaba la prueba por excelencia del concurso hípico de Ávila... ...el gran premio sobre 1'45 de altura. Un recorrido complicado a tenor de que solo tres participantes... ...lo hicieron sin penalización. Ellos pasaron al desempate. Luis Fernández Gil Fournier, Jaime Gavarrón y Luis Márquez. Emoción y primer recorrido de Luis Fernández sin derribo... ...lo que hizo después el abulense Jaime Gavarrón... ...que mejoraba el tiempo con Felu o Flandra. Este derribo de Márquez confirmaba que en 2022... ...el ganador también sería local. La verdad que venía muy mentalizado, muy preparado, en forma... ...confiando en los caballos, saltando bien... ...con lo cual, bueno, venía por ello, estoy contento... ...siempre es difícil, pero la verdad que... ...que bueno, venía preparado para ello. Saltar con tanto público no penséis que es lo normal... ...y la verdad es que el ayuntamiento volcado... ...los patrocinadores volcados. Este año se me ha vuelto a resistir el gran premio... ...ya que el año pasado queda segundo, este año tercero... ...así que seguiremos volviendo para ver... ...si conseguimos el triunfo aquí en Ávila. Más de 7.000 personas se calculan pasado... ...por la pista municipal San Segundo en estos días. El ayuntamiento es un esfuerzo económico... ...son más de 200.000 euros los que se invierten... ...pero digo bien, invierten, ¿por qué? Porque esa inversión repercute... ...económicamente, culturalmente, socialmente... ...en la ciudad, lo estamos viendo. Foto para el recuerdo, ya que en el gran premio... ...memorea al Jaime Gavarrón... ...volvía a triunfar su hijo Jaime. Seguimiento especial de ese gran premio... ...y del concurso hípico de saltos... ...en el programa de deportes de hoy... ...en la jornada en la que también hablaremos de fútbol... ...y es que el regal Ávila ha ganado el trofeo Villa de las Navas. También por penaltis, como hace unos días... ...el trofeo Ciudad de Ávila... ...el conjunto encarnado vencía en las Navas del Marqués al Villalba... ...1-1 al final del partido, con tanto de Javi de Mesa. Paisa paraba dos penas máximas... ...y otorgaba el título de verano a los de Borja Rubiato. Antes, la cebrereña se imponía a las Navas... ...en el tercer y cuarto puesto... ...y en el elmántico, el dióces Ávila UCAP... ...vencía a 0-2 al Salamanca UDS. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Para la jornada de mañana martes... ...predominan los cielos despejados... ...con algunos intervalos de nubes altas. En la Moraña, cielos cubiertos... ...en una jornada en la que las temperaturas máximas... ...rondarán los 33 grados. En la capital abulense, el sol será el protagonista... ...las temperaturas se quedarán... ...en los 32 grados de máxima. Ya en el Valle del Corneja, cielos despejados... ...con posibilidad de nubes de evolución. Si nos dirigimos al sur de la provincia... ...podrán disfrutar de una jornada soleada. En Candeleda, temperaturas elevadas... ...con 35 grados de máxima. Piedra Alaves, Ladrada y Sotillo... ...contarán con cielos completamente despejados. En cuanto a las temperaturas... ...32 grados de máxima... ...y mínima de 18 grados en Ladrada. En el Valle del Alberche, cielos mayormente despejados... ...con posibilidad de nubosidad. El Mercurio se mantendrá en los 31 grados de máxima... ...en el Barraco y 33 en Cebreros. Y en la Tierra de Pinares, cielos soleados... ...en cuanto a las temperaturas... ...28 grados de máxima y mínimas de 16... ...en las Navas del Marqués. Por lo tanto, en Ávila Capital... ...mañana martes será una jornada... ...con cielos totalmente despejados... ...en cuanto a las temperaturas... ...32 de máxima y 16 de mínima. De cara a los próximos días... ...las nubes serán las protagonistas... ...en unas jornadas en las que se prevé... ...un leve descenso de las temperaturas... ...hasta llegar a los 27 grados de máxima... ...el viernes. Pues en el tiempo nosotros nos despedimos... ...gracias por estar ahí. ¡Gracias por ver el video!